¿Por qué te disfrazabas de mi, impostor? ¿Eh? ¿Eh? ¡Habla! ¡Habla! ¿Quién eres, impostor? ¿Quién te mandó aquí, eh? ¡Tengo que tomarme fotografías! ¡Entra ahí! ¡Que jamás saldrás de ahí! ¡O revelas quién te mandó aquí! ¡O te morirás aquí! ¡Te va a ser difícil, eh! ¿Qué rayos? ¿Qué? Señor, el plan fracasó. No puedo entenderlo. ¿Por qué habrá fracasado? Señor, lo tienen capturado. Ahora descubrirán que nosotros intentamos matarlo. Así sería fácilmente para ellos descubrirlo. No lo harán. No lo harán. ¿A qué se refiere, señor? Esto no es un premio, ¿me oyes? Esto es captura. Ahora dime. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¡Dime! ¿Quién te obligó? ¡Deja de tomar fotografías! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ya, ya! ¡Ya déjalo! No saldrás de acá hasta que me digas quién te envió. ¡Esa cámara! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Insuportable cámara! ¡Uy! ¡Guerzo extraterrestre! ¿Pero qué dijimos a este fit? ¡Al maniaco solo! ¡Pes! ¡Pes! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ahí está! Señor, traigo una. Acá está. Irá a buscar otra. Gracias por ver el video. He perdido la banana. Alguien la robó. Alguien la robó y no se can... ¡Aaah! ¿Quién? ¿Quién fue? No. 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 ¿Quién fue? ¡A comer, Capitán! ¡Ropa sucia! Será liberado de esa especie. ¿Qué va a hacer, señor? ¡Señores! ¡Perfecto! ¡Síganme! Es hora de liberar a su compañero encendado. Es hora de ayudar a su compañero encendado. ¡Lo libero! Tomen fotografías. Así. En este barco hay un traidor en alguien que no se puede confiar. Ahora la pregunta, ¿quién de todos es? Yo no puedo haber sido, señor. Estaba cocinando. En las zonas histéricas es donde encontrarán el mapa del Atlantis. Ahí debemos tener las trampas. Todo listo. No fui quien nos liberó. ¡Mentira! ¡Mentira, maldita! Voy a aniquilarte por esto. ¡Mentira! 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 Gracias por ver el video.